En cuanto a inscripciones, ahorita tenemos capacidad para 210 alumnos, 6 grupos de primer año y ahorita tenemos una inscripción de como de 40, 45 alumnos ya inscritos a primero. En este caso hacemos la atenta invitación a la ciudadanía, sobre todo a los padres de familia de las escuelas aledañas a nuestra institución, para que nos consideren e invitarlos a que vengan a inscribir a sus hijos. Este mes es el mes de las inscripciones definitivas y pues la respuesta ha sido bastante positiva. Previo a ello estuvimos visitando las escuelas primarias del sector donde nuestros maestros fueron a ofrecerles lo que en esta escuela se les da a nuestros alumnos como son las tecnologías y las materias básicas. Y pues muchos alumnos ya están, padres de familia y alumnos ya están viniendo a inscribirse y les agradecemos bastante que nos hayan considerado. Pero también, volvemos a reiterar, les hacemos la atenta invitación para que traigan a sus hijos a inscribirlos. Tenemos cupo a primero, a segundo y a tercer año.